¡Suscríbete al canal! Que es el actual embajador argentino ante Suiza y uno de los principales referentes en materia de política exterior de Sergio Tomás Massa, el candidato a presidente por Unión por la Patria. ¿Cómo estás Gustavo? Ernesto Lucero te saluda. Hola Ernesto, gusto saludarte. La primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con algunas de las declaraciones que hasta ahora no fueron desmentidas por parte de Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, en relación a la política exterior y en particular al tema vinculado con las relaciones diplomáticas entre China y Brasil, nuestros principales socios comerciales. Milei, como se sabe, ha dicho que no va a pactar ni a mantener relaciones con países comunistas como China y Brasil. Y al presidente Luis Inácer Urla de Silva lo calificó como zurdo salvaje apoyando dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre. Congelaría el vínculo con Brasil si llega al gobierno y desarticularía al Mercosur. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto Gustavo? Mi primera reflexión es de una enorme preocupación porque esto es para los argentinos pegarse un tiro en el pie, pero no en el pie de quien lo dice, sino en el pie del pueblo argentino, de las empresas argentinas, de los trabajadores argentinos, porque cuando se dicen esta cosa con tanta liviandad hay que aclararle a la gente que el 15% de las exportaciones argentinas hoy van a Brasil, el 10% de las exportaciones argentinas hoy van a China. Es decir, que solo con los dos países con los cuales mi ley anunció que no va a comerciar, no va a tener relaciones de Estado a Estado o no va a promover una cercanía, ocupan el 25% del total de las exportaciones argentinas que significan 1.500 pymes de todo el país de textiles de la provincia de Buenos Aires, aceituneros de Catamarca y de La Rioja, lecheros de Entre Ríos. Y así te puedo recorrer provincia por provincia porque hoy esas dos provincias tienen, perdón, esos dos países tienen como socios principales a la gran mayoría de las provincias argentinas. Entonces, nosotros no solo no coincidimos con ese diagnóstico y esa idea hacia adelante, sino que vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda, porque significaría la pérdida de más de un millón y medio de puestos de trabajo, tenemos calculado, que es en definitiva el empleo que generan estas pymes en todo el país. Después cuando lo apuraron un poco, mi ley dijo, bueno, en realidad que los privados hagan los negocios que quieran, pero yo desde el Estado no voy a negociar nada con comunistas. Eso es casi lo mismo de grave, porque las negociaciones económicas internacionales, Ernesto, vos sabés muy bien, las realiza Estado a Estado, gobierno a gobierno. O vamos a mandar al muere a nuestras pequeñas y medianas empresas a que vayan a negociar solas a la Unión Europea, al mercado asiático, al propio Brasil o a los Estados Unidos. El rol de los gobiernos y el rol de los Estados es básicamente sentar las reglas de juego sobre un escenario sobre el cual después los privados hacen las inversiones, los negocios, las ventas, las compras, pero no podemos renunciar a ese rol absolutamente propio del Estado Nacional de negociar las condiciones del comercio exterior. Así que nosotros estamos en las antípodas de esas declaraciones, estamos muy preocupados por el nivel de liviandad con las que se las hace, y vamos a seguir trabajando con Brasil, con China y con todos aquellos mercados que signifiquen oportunidades para nuestras empresas y oportunidades en definitiva para nuestros trabajadores. Hay otra cuestión, esta vez no está vinculada a la política exterior explícitamente, pero ha sido planteada por la diputada nacional electa por la libertad de avanza, Diana Mondino, a quien Javier Milei anticipó que ocuparía la cancillería de la Argentina en caso de ser electo presidente. Mondino dijo que, en un diálogo que mantuvo con el canal de la Nación Más, que va a propiciar la dolarización. Dijo literalmente, tenemos que reconocer una situación que está ocurriendo, tenemos una dolarización de Iure, y sostuvo que este era el camino en ese sentido. Nosotros coincidimos en que la Argentina hoy necesita divisas. La Argentina tiene un serio problema de divisas, necesitamos reconstruir nuestra base monetaria, nuestras reservas, pero ahí vos tenés dos opciones para buscar esos dólares que te están faltando. Una es una opción fantasiosa, ficticia, que es la de la dolarización sin dólares, que es la que propone Milei y Mondino. La otra es ir a buscar esos dólares donde están, y ese donde están es el exterior. Ahí Sergio Massa está trabajando con nosotros en un programa, en el diseño de un programa, donde esos dólares tienen básicamente tres fuentes y tres orígenes. Más exportaciones con valor agregado, más inversiones productivas que creen puestos de trabajo, y más turismo receptivo. Esta es la única forma de encontrar esas divisas que el país necesita. Lo otro es casi un arte de magia, que por supuesto siempre termina mal, porque no podés dolarizar si no tenés los dólares. Nosotros tenemos una mirada mucho más realista y mucho más pragmática, si me permitís el término. La Argentina tiene condiciones hacia adelante que la hacen un muy buen socio en un mundo que viene. Tenemos recursos naturales, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos minerales estratégicos, tenemos tierras raras, tenemos productos agrícolas, vamos a tener una cosecha récord 24 o 25. Por lo tanto, sentimos con seriedad, con responsabilidad, que tenemos condiciones de más mercados, más socios, más relaciones comerciales con el mundo. Ahí es donde está la base de esas divisas que necesitas, no en un plan ficticio que no se sabe muy bien cómo funciona. Masa tiene una obsesión personal con que la Argentina venda trabajo argentino en el exterior. Este va a ser el eje de nuestra política exterior. La exportación de valor agregado, trabajo, es la única manera en que vos vas a poder entonces recorrer esos recursos que necesitas y luego modernizar tu aparato productivo, transferir la tecnología para que tu aparato productivo sea más competitivo y por supuesto crear puestos de trabajo que es lo que la Argentina necesita. Y aprovechando tu experiencia en el mundo diplomático, en Europa en particular, queríamos preguntarte a propósito de las declaraciones de Victoria Villarruel, la candidata vicepresidenta de la Libertad de Avanza, sobre los delitos humanos y lo que representan para la Argentina. Villarruel dijo que ni madres ni abuelas de Plaza de Mayo, para sintetizar, son blancas palomas y esto lo hizo en el marco de una reunión que mantuvo en España con uno de los eurodiputados del sector de la derecha del Parlamento Europeo. ¿Qué podés decir respecto a esto? ¿Cómo visualizan esta cuestión en los países que frecuentás como diplomáticos? Te voy a dar una respuesta muy muy fresca, casi como dicen los periodistas, una primicia. En el día de ayer, ayer firmé en nombre del gobierno argentino un convenio con el gobierno suizo que se llama Acuerdo para el Intercambio de Archivos en las Investigaciones de Violación de Derechos Humanos durante la dictadura militar argentina. Es decir, el gobierno suizo, que es un gobierno siempre muy prudente, muy prolijo a la hora de relacionarse con el resto del mundo, firmó con la Argentina un convenio por el cual nos comprometemos a abrir los archivos de ambos países para poder investigar con más pruebas y con más contundencia todas las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante la última dictadura militar. Ahí tenés un buen ejemplo de cómo nos ven, qué creen y cuál es la agenda que tenemos que desarrollar con Europa. Nosotros respaldamos fuertemente el proceso que se llama de memoria, verdad y justicia. Con Sergio Massa siempre hemos trabajado en esa línea, vamos a seguir haciéndolo. Nosotros no creemos en que esta forma hasta a veces muy violenta de tratar el tema de nuestro pasado durante la violación sistemática de derechos humanos proponen desde el lado libertario. Vamos a seguir respaldando a las organizaciones que han hecho mucho porque este país tenga un proceso de memoria y no de venganza. O fíjate que con la cantidad de desaparecidos que ha tenido Argentina nunca se ha puesto en marcha un proceso de venganza violento. Siempre se ha pedido sí, justicia y verdad. Que quede aclarado lo que sucedió y que se den las explicaciones y que los que tengan que pagar con su libertad lo hagan. Seguiremos trabajando en esa línea, vamos a respaldar a esas instituciones que vos nombrás y que se las ha criticado de manera muy agresiva, muy feroz. Y por supuesto vamos a tener siempre en Europa un aliado porque ellos saben muy bien el valor que tiene evitar que existan violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Nos unen muchas cosas con Europa, pero la principal que nos une es nuestro respeto por los valores democráticos y nuestro respeto por la protección y promoción de los derechos humanos. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo que nos permitiste recibir tu opinión, tus reflexiones sobre la política exterior pensada por Sergio Massa y por esta primicia que nos acabas de proporcionar. Muchísimas gracias de veras. No, al contrario Ernesto, agradecido soy yo. Disculpas que uno a veces está corriendo en épocas de campaña, como sabéis que es normal, pero por supuesto que agradecemos mucho el interés de Patria Grande y les enviamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Adiós. 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 Adiós.